Hola luchadores, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver una técnica que no sé, la verdad es que no sé cómo ponerle el título a este video porque es que esto es un contraataque que se puede hacer en libre, en greco y en diferentes situaciones y bueno, es un contraataque brutal, así que vamos a verlo Esa técnica que vamos a ver es una técnica como ya les dije que se puede hacer en greco o en libre La primera situación que se puede hacer en greco cuando él me hace una sumersión y yo lo bloqueo Entonces, él me está aquí, hace una sumersión ahí Cuando él va en la mitad del camino de la sumersión, ahí, lo que yo voy a hacer es, le agarro la quijada de esta forma Esto veanlo, le agarro aquí, lo engancho y le agarro la quijada, acá, acá Entonces, en este momento cuando él está ahí, lo que yo voy a hacer es simplemente meto el caderazo y lo jalo Lo tengo agarrado aquí de la quijada, meto el caderazo y lo lanzo Como lo ven aquí explicado, se ve sencillísimo, se ve fácil, pero no lo es Cuando usted lo esté practicando, se va a dar cuenta que su compañero se va a quejar del dolor que va a sentir cuando usted le jala la quijada Voy a insistir que el truco de esta técnica está en el enganche y el agarre de la quijada El caderazo es importante, pero lo que hace que la técnica funcione y sea efectiva es ese agarre de aquí de la quijada Cuando usted lo agarre, lo jala Lo que va a hacer en un combate es tratar de arrancarle la cabeza a su oponente para que le pueda salir la técnica Me van a hacer una entrada de cintura o sumersión, lo bloqueo Ahora hay un movimiento de las piernas que nos puede ayudar a que la técnica sea mucho más efectiva Y es que vamos a hacer una especie de medialuna Cuando yo lo tengo aquí, a veces como él me tiene agarrado, a veces solamente el caderazo no va a ser suficiente Solamente el caderazo no va a ser suficiente a veces porque él me tiene bien agarrado Entonces lo que yo voy a aprovechar es un lanzamiento con mis piernas haciendo una especie de medialuna Hago esto aquí y me lanzo, me lanzo montando las piernas a él encima Vamos a verlo en sombra para que lo entendamos mejor Hagan cuenta que él me entró aquí, él me entró aquí y lo agarre acá Lo que voy a hacer es lanzarlo, poner mis hombros y montarle las piernas pero sin poner la espalda Lo tengo aquí, entra, pa pa, le lanzo, monto las piernas y le monto las piernas encima En una especie de medialuna, vuelvo y lo veo, vuelvo y lo hacemos, pa pa, me agarro, me agarro, me agarro Le monto encima, vuelvo, por otro lado, pa pa, tiene bien, lo agarro, le monto encima En una especie de medialuna Es importante cuando ustedes hagan ese giro, no pongan su espalda No vayan a hacer esto aquí, así, ustedes solo se van a perder, no Ponle el hombro y las piernas las montan encima Ven aquí, lanza, lanza y lo montan encima El giro también podemos hacer esta técnica cuando él nos hace una entrada a dos piernas Cuando él nos hace una entrada a dos piernas, incluso puede llegar a ser más sencillo Porque él está desde abajo y no tiene necesito tanta fuerza para girarlo Miren, aquí en la mitad del camino, lo engancho duro, parte de la quejada ahí y lo lanzo Y tenemos que encima, puede ser Entonces, en el giro libre, en estas posiciones, la podemos sacar Hay que tener en cuenta que hay que hacer muy, pero muy rápido Porque él viene con toda pa la entrada y si yo me demoro, me la saco Si yo me demore, me demore, me la saco Y me derriba y me marca punto Entonces hay que hacer muy rápido, si en serio Cuando les digo que usted le debe agarrar la quejada para arrancársela Es literal, usted está luchando y usted prácticamente le va a hacer es eso Ojo, está luchando de violencia, pero no le va a pasar nada a su oponente Le puede pasar que tenga algún dolor en el cuello o algo Pero eso tampoco es falta y no es si llegar a este movimiento Entonces también lo podemos hacer, me hacen atrás de una pierna Hasta ahora yo he hecho énfasis solamente en el agarre de la quejada Pero lo que también funciona en este movimiento es combinarlo todo Usted puede tener un buen agarre de la quejada, pero si no caderea Si no utiliza también su pierna, no lo va a sacar Él entra, lo agarro y mire, mi cadera hace eso Hace esto y me ayudo con la pierna, mire Con la pierna y lo lanzo Algo que funciona mucho para este movimiento es aprovechar El impulso que lleva mi oponente con la técnica Él me entró a piernas, me empujó, me empujó Y aprovecho el mismo movimiento para lanzarlo Este movimiento es una especie de lanzamiento de cadera Entonces tengan en cuenta nuevamente Yo sé que soy canzón, soy canzón y a veces repito mucho en los videos Pero me gusta hacer énfasis en lo importante Si esto es una especie de lanzamiento de cadera Pues meto la cadera y lo hago todo combinado y lo hago todo bien Esa es una técnica que puede ser muy vistosa Y puede ser una técnica muy espectacular Dependiendo de donde la saquemos Si la sacamos desde arriba o desde abajo Y dependiendo si lo hacemos con media luna o no Eso ya va a depender de usted Es una técnica muy complicada que requiere de mucha práctica Y tengan cuidado a no lastimar a sus compañeros cuando estén entrenando Y no siendo más, los invito a que se pongan a la salición de campeones Si les interesa todo lo relacionado con la lucha olímpica Porque recuerden que donde un lodo fracasa, dos triunfantes Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!